bienvenidos amantes de las aves sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy les estaré contando malas noticias y buenas noticias para el mini aviario o aviario bueno pues primero voy a comenzar con la mala ya no está el periquito con nosotros el portador de texas estaba acompañada con esta periquita estaban emparejados estaban muy enamorados murió el periquito lastimosamente y pues ahorita ella está sola pero igualmente no tan sola porque pues se pueden alcanzar a ver con los machos y también pues una nueva adquisición es la buena noticia es un macho de pseudo inglés o pseudo no puedo decir que es tres por cuarto porque pues la verdad no creo pero sí sé que es un pseudo como él también solo que él es joven ya cuando tenga la edad de él ya por ahí en unos seis meses o cuatro que esos crecen muy muy rápido la verdad son esos los meses se van rápido y ya se vuelven adultos él también es un pseudo inglés y pues también para ver si le pueden dar nombre a este hermoso periquito macho un nombre bien bonito y pues dejan los comentarios el nombre de este periquito a ver qué le ponemos bueno la otra noticia es que la pareja de agapornis ya está en proceso de incubación y de reproducción bueno son un poco tímidos porque pues se entenderán pues están en reproducción no quiere que alguien los grave y pues bueno eso es muy normal de ellos no sé cuántos huevos tendrán no sé si están fecundados solo sé que pues no tardarán en en nacer si es que nacen ojalá hagamos manita cruzada que que nazcan y bueno yo sé que hay que limpiarles también hacerles aseo porque pues el agua y la comida se las cambió todos los días siempre la reviso y les pongo un poco más y así y esto se lo cambio cada dos días porque pues les pongo más esto como cartón porque ellos llevan allá y y así es como ellos hacen en el nido y bueno entonces espero que entiendan porque pues verán que pues casi no hay agua y entonces ahoritica ya cuando se acabe el video estaré haciéndoles aseo y cambiándoles agua y comida para que estén bien y ahí tienen su bloque de calcio que por cierto tengo que comprar más y también para ellos para los periquitos y bueno pues eso les tenía que decir y también que pues perdón si no se alcanza a apreciar muy bien como en los anteriores videos porque está sucediendo un problema con mi celular donde grabó los videos que no tengo tanto espacio y entonces estoy grabando en otro en otro celular para poderles grabarles mis aves y y enseñarles pues lo nuevo y malas noticias y eso y los avances bueno también por acá tengo esta jaulita y bueno que tendrá de espectacular o o que es esta puertica porque ya para reproducir los periquitos ya en junio o julio estaremos reproduciendo el nido de caja entonces esa será la puerta solo se bajará y acá quedará abierto con el nido vale yo sé que hay un poco de desorden porque pues acá les guardo todas estas cosas que por cierto también me toca lavarlo porque pues ayer les di un poco de verduras y entonces hay que lavarlo y y ya y eso es todo pues espero pues también les haya gustado el video también quiero darles saludos a luis y sus australianos que por cierto hizo una colaboración con él en el canal de él lo pueden buscar como luis y sus australianos y también que gracias porque pues siempre nos ha apoyado y siempre nos anda mandando saludos y yo también te mando saludos gracias y muchísimas gracias y también a mascota aceite para que también vayan y lo sigan que por cierto ella viene del aviario de mascota aceite es una hembrita la mamá de de ella es la mejor reproductora que él tiene en el aviario de mascota aceite para que también vayan y lo sigan es un buen canal y hace buen contenido y bueno no fue más espero les haya gustado el video no olvides suscribirte dale like y activa la campanita por cierto para que estés atento a cada video mío y no se pierdan de un nuevo video chao chicos